¡Qué diotez hizo la riera gordiosa, imbécil! ¡Pero cante, pues carajo, están callados! ¡Carajo, Orduñez, déjate de huevar! ¡Sambrando, aquí está, por favor, ya desahueva el equipo! Bueno, gente, una final, volvemos en LCO Radio Digital. A minutos para empezar el partido, tuvimos problemas para empezarlo. Estamos acá, papá, Matute, partido definitorio. Se va a cambiar la alineación, va a ser la técnica de los espejos. Le van a jugar 3-5-2, igual que en la UCO, Zaback y Barco, adelante. ¿Qué sensaciones, papá, nada de empezar el partido? Bueno, esperamos, pues, que sea un buen partido, que Alianza se acople, que se tranquilice y comience a entretejer, pues, jugadas, pelotas y todas esas cosas, no es su decencia. Bueno, esperamos un partido, esperamos que no solamente un partido, bueno, y un truco de la ley. ¡No, carajo, vamos, Alianza! ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos, carajo, vamos! Ay, le ganó la espalda. ¡Le ganó la espalda! ¡No, no, me �ошion! ¡Cagaron! ¿Qué? ¿Le ganó la espalda tan rapidito? ¿Cuál de la U? Nos cagamos, ¿eh? No, no es gol. Nos cagamos. Le ganó la espalda, no puedo creerlo. ¡Cagamos! ¡Pero mira cómo le gana la espalda! No han practicado esta huevada No han practicado esta huevada No han practicado esta huevada Es una huevada nueva La cagó la riera A los dos minutos La cagó la riera La cagó la riera ¡Ay, muchachos! ¡Vamos con ganas! Estamos cuando igual de mal Solo que peor porque estamos en una formación nueva Estamos dejando un espacio siempre ahí, papá Hay que cambiar la formación La cagó la riera Debió estar a la reina nomás Para jugar en lo que ya habíamos practicado Con reina y Zambrano Nada más Tiene que tranquilizar Debe comenzar a tocar En eso nunca ha tocado No, así como tocó en los últimos Ese gol ¡Ah, tu madre! ¿Cómo haces esto? Hay que cambiar la formación Que se nos acaba el partido Hay que cambiar la formación Que se nos acaba el partido Casi igual de la U, mamá Casi Está mal el equipo Tiene que cambiar la formación Está mal el equipo No puede jugar así Hay que arreglarlo ahorita Ahorita, ahorita nomás No está La granquera no está No está La escuela no se nota No sé Que lo cambien de una vez Está mal La riera, ¿qué te pasa? Zambrano, aquí está Por favor, ya desahueva el equipo 10 minutos Sán hasta primer tiempo ¡Cállate, carajo! 0 a 0 el marcador 0 a 0, imbécil Es un idiota Es un idiota Es un canachero, carajo Animal Vamos a jugar Carajo, concha, pide el hermano Deja de ser tan pecho frío Pide la pelota Pelota fría Por elevación ¿Por qué no cantamos? Pero puta madre Vamos a jugar Concha, me tienes harto Me tienes harto ¿Qué te pasa, concha? Juegue, pues, no, hija Demora mucho Otra vez le regresa ¡Cállate, carajo! Juegue La gente está callada Está choqueada Otra vez ahí, carajo ¡Nos quedamos todo un momento ahí! ¡Sállate ahí! Este hombre es rápido El chato, chispe, rápido Zambrano ahí le dio ¡Cállate ahí, carajo! ¡Qué sonrata, chispe! La mete en la puntita Y se sigue ¡Cállate! Rosati habla todo lo que quiere Con la señorita Mue de línea Sabac ¿Quién es Sabac? Puta Sabac, no puedes, compadre Mucha huevadita de TikTok Mucha huevadita de TikTok De mierda, carajo Dios Madre, qué dolor de cabeza ¡No! 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 Mejor me atacaron Pero es que no, no, no No saben cubrir ¿No saben? ¿Y era eso, ah? ¿No cobró? No cobró nunca, creo, ah No cobró, pero La chica estaba corriendo ahí No cobró ¡Pero no sé! ¡Se adelato! ¡Se adelato, puta madre! ¡Qué hará eso! ¡No! ¡Egrésas! No sé nada Tranquilo, tranquilo ¡Como! ¡Qué imbécil! ¡Estás adelato, cocha tu madre, güey! Bueno, gente Alianza Lima está perdiendo 1 a 0 de local Se nos va el campeonato Alianza Lima fue terriblemente mal Hicieron la técnica de la alineación de espejo Copiar la alineación del rival Hacer duros individuales Pero línea de 3 Necesita mucha práctica Mucha práctica No es así nomás Alianza no practicó esto, pa Y el partido ha salido totalmente mal La alianza no tiene la pelota No ha creado situaciones Ya no sé cómo lo vas a dar vuelta Y la verdad es que me decepcionó también el entrenador Con ese planteamiento inesperado Un planteamiento que no lo ha entrenado Un planteamiento que los jugadores no saben qué hacer Y también han salido los jugadores sin una jerarquía No han sabido que este es un partido final Este es el último campeonato Tiene que dar la vida Tienen que dejar la piel en la cancha Corren lo suficiente No marcan con fuerza No sé qué les pasa Francamente Se han desorientado toditos Muy nerviosos Tienen que jugar tranquilos Para sacar un tricampeón Tienen que jugar tranquilos Ya son bicampeones No están buscando Pero ahora en el segundo tiempo Dios va a poner dinamita En el segundo tiempo Dicen Me va a poner dinamita Vamos a ganar Vamos, vamos, vamos ¿Qué entra? ¿Costa? Sí, Costa y el rey ¡Ya! ¡Gol! 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 O en paz seré yo O sea, me la... Corsa, si sea chato Igual te jode Eso es lo que sí Tiene su especialidad corta De molestar ¡Ay, migres! ¡Ay, migres! ¡Ay, migres! ¡Carajos! Está con odio, migres Son... Puta, man ¡No! Hace rato que nos tienen cara La pelota siempre es de ellos Son... La rechita flor de tocando partidas Son... Puta... ¡No se te vayan! ¿Cómo no se le ocurre Dejar ese pase a Perú, tío? Muy bien referenciado Tenemos... ¿Cómo haces de parte? ¡Pucha de tu madre! ¡Puérselo ya! ¡Ya! 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 ¡Nadie lee la escada, puta madre! ¡Nadie lee la escada! ¡Ay, amor! ¡Cuál no, cuál no! ¡No, tonto, corre! ¡Ay, porque es malera! ¡Es malera, no! ¿Y no puede coger el artero? Sí la podía haber agarrado, pero Jairo Concha se metió ahí. ¡Claro! ¡No, no! ¡Uy, nos cagaron! ¡Nos cagaron, tonto! ¡Nos ganaron! ¡Nos ganaron! ¡Bien ganado! ¡Pero, él! ¿Por qué se quedó el Campos ahí? ¡Parado como tonto! ¡Claro! ¡Calcaterra fue, ¿no? ¡Sí! ¿Es Quispele ahí? No sé cómo Campos y Concha no saben hablar, qué chucha. Concha y el Campos tenían la pelota ahí en la mano. Nos han ganado bien. No hemos jugado nada. ¡No, pero el entrenador tiene la gran culpa! ¡Ah, pero el entrenador es de alianza, pepá! ¡Sí, pues! No está bien externo, simplemente... ¡No me hagan culpa, Método! ¡No planteo bien el partido! ¿No puede jugar en una final? ¡Algo que no ha hecho! ¡Con una táctica diferente! ¡Con toda una táctica diferente en una final! ¡Con mucho que lo ha hecho! ¡Ese siempre ha sido 4-2! ¡Terminó, terminó, terminó! ¡Ahora tienen bengala, si quieren! ¡Pues apagaron la luz! ¡Pues apaguen la luz! ¡Uy, bebé, bebé! ¡Te va a acabar mal, ¿eh? ¿Por qué me apagaron? ¡Eso está mal, ¿eh? Porque ese noche mismo está de... ¡Eso está mal! ¡Eso hay que saber perder! ¡Ah, se perdió, se perdió! ¿Para qué chucha jugaron la final en Matute? ¡Tenía que jugar al revés porque ahora el fútbol ha cambiado! ¡Más tiempo de presión está en el otro lado! Bueno, gente, Alianza Lima perdió la final frente a Universitario Deportes en Matute. Universitario es campeón de la Liga 1, Vexo en 2023. Alianza no será tricampeón este año. Y la U me parece que va con toda hora del centenario, papá. Una mala noticia. Bueno, hay que saber perder también. Sí, bueno. La verdad que si campeonaba Alianza, era una vergüenza en la Liga 1. Un equipo que nosotros hacíamos de tricampeones. Imagínate. A mí me parece un idiote. Es como pusimos el 3-5-2 en el primer tiempo. Algo que nunca practicamos en todo el torneo. Papá, pero nunca en todo el torneo. Entonces, hace años que Alianza no viene jugando bien. En todo el torneo de pelotazo. Alianza tiene que jugar como siempre ha jugado. Tiene que jugar bien. Alianza no gana jugando mal. Eso es la U a otros equipos. Alianza tiene que jugar bien. Pero bueno, Alianza perdió. La biorexión sale de todas maneras. Arriba Alianza. Toda la vida. Vamos, gracias a la verdad. Vamos.